Si al escuchar este sonido Sabes que todo va a estar bien Si de repente dices El viejo y confiable hipoclorito Nada le va a ganar O si sabes que No importa lo que pase Siempre le vas a poder echar la culpa A un conducto accesorio Entonces este video es para ti Hola a todos los fans del OptiBone Los OptiLovers Yo soy el factor Rubí Y les doy la más cordial De las bienvenidas a un nuevo capítulo A un nuevo episodio En nuestro canal de Care Seguimos revisando el catálogo De endodoncia que tiene Care Y para eso Tengo la suerte y el agrado De tener al mejor endodoncista Mi endodoncista favorito Cristian Chambia Un saludo de nuevo amigo Segundo capítulo Segundo capítulo Si Te gustó mi intro Te gustó mi chiste Maravillosa maravillosa Pero en realidad le echamos la culpa A otra persona siempre Al rehabilitador La falta de respeto abunda por aquí Nunca el otro conducto El otro conducto siempre aparece Pero lo rehabilitador Le siempre la embarra Siempre la embarramos Pero es que oye Y si no ¿Quién? Y ustedes no echan la culpa Nosotros Así que nos entendemos Somos un excelente equipo Es maravilloso Cristian Una cosa antes de que continuemos En este canal Tenemos una tradición Nos gusta regalar productos Así No es una empresa que solo vende Sino que también regala ¿Por qué? Porque exacto Porque así Podemos probar la cosa ¿No? Mira El concurso es súper sencillo Y tú puedes participar también Porque cuando salga este video Lo único que tienes que hacer Es comentar aquí abajo ¿De dónde? ¿Pero dónde? Ahí en Ahí en YouTube ¿Me metes a YouTube? Me metes a YouTube Te metes al video Ese que tiene la foto tuya Ok Y comentas Comentas cuál es tu material Favorito de KER Y ya estás participando Con eso listo Con eso listo Nada más Con eso estamos participando Con eso estás participando Y en el próximo video Atento Porque vamos a avisar ¿Quién fue el ganador? Oye Cristian En el capítulo Que recién pasó Que acabamos de De hacer La semana pasada Y que si no lo vieron Se los dejo por acá Conversamos de Quién era KER Dentro del mundo de la endodoncia Pero también Tú me mencionaste Tres productos Tres Sí Tres productos Que son tus favoritos Completamente Y hoy día quiero que ya Los revisemos un poquito más A fondo Perfecto ¿Con qué vamos a comenzar? Comencemos con el localizador Yo te dije que El localizador apical Era el más palatable En endodoncia Perfecto Completamente Nos da mucha seguridad Nos ofrece rapidez Son Es el más Es el que hay que tener sí o sí Y este Es el nuevo equipo De KER El localizador Que lo acaban de lanzar Lleva muy poco tiempo En el mercado Y es un localizador Como ven Inalámbrico No va enchufado a la corriente Tiene una batería Que se puede cargar Constantemente También uno puede Hacer algunas configuraciones Y por supuesto La pantalla Es la que va cambiando Constantemente Y mostrando Y mostrando las distintas Profundidades O cercanías Mejor dicho Que estamos De llegar al ligamento Periodontal Pero la gran gracia Que tiene este localizador Es que no solamente Tiene los testigos Lumínicos en la pantalla Sino que una de las cosas Más clásicas Que teníamos Es que siempre Cuando estábamos Determinando la longitud De trabajo Teníamos que mirar La pantalla De nuestro localizador Pero ahora No es 100% necesario Porque lo que hicieron Ahora en KER Para renovar su equipo Es hacer que El mismo Tomalima Fuera un testigo Entonces si yo me acerco Si le fijas Representa exactamente Los mismos colores Que están en la pantalla Ah perfecto Claro Y con eso Yo no tengo que andar Tirando la cabeza Sacándola para cualquier lado Haciendo que sea Un poquito más cómodo Nuestro que hacer Maravilloso Maravilloso Está buenísimo Buenísimo De hecho también trae Parece un sistema De que si no lo están ocupando Como que se duerme ¿O no? Porque ¿No? ¿Localizador? Sí, localizador ¿Se comunica? Se apagó Se apagó Tiene un auto power off Para no gastar batería además Exactamente Tiene un auto power off Entonces cuando está inactivo Se apaga para conservar la batería Y así que no tengamos Que estar constantemente Pensando en Volver a enchufarlo Volver a recargarlo Y así no tenemos problema Buenísimo Ya ¿Qué otro producto? Porque el tiempo en televisión Es muy corto ¿Qué otro producto tienes Para que podamos Ir revisando? El otro equipo Que dijimos que era infaltable Era Nuestro localizador Apical Déjame prender la luz por acá Eso Perfecto Este es nuestro Perdón Nuestro motor Nuestro motor endodontico Que también lo acaban de lanzar Es un motor endodontico Completamente inalámbrico Muy liviano No me vas a creer 130 gramos Empezó nada más Nada más Es livianísimo Entonces no cansa Durante las largas jornadas El cabezal Gira a 360 grados Entonces está la gente Que quiere ocuparlo Con el índice Con el pulgar El botón de acción Tiene problema Simplemente lo acomodas Mira Por favor Por favor ¿Verdad? 130 130 gramos ¿Hace cuánto tiempo Estás usando Por ejemplo Este motor? Ese motor Llevo cerca de un año Un año y medio Usando Por ahí Me lo pasaron a mí Con un poquito De anterioridad Y se lo lanzó En el mercado Así que Un poco más Del tiempo Que está presente Perfecto Y tiene un torque Ahí Un buen torque Va desde las 100 Hasta las 1000 revoluciones Por minuto Y de Si mal no me falla la memoria De 1 a 4 newton por centímetro Que es el torque Oye Y tiene compatibilidad Con Lo que sea Con lo que sea Todas las limas endodónticas Que uno ocupe Puede ocuparlas perfectamente En este motor Ah Con este motor Se atrevió A poner otro tipo De movimiento Entonces en este motor Tenemos movimiento Rotatorio 100% configurable Perfecto En velocidad y en torque Movimiento Reciprocante Donde se puede cambiar Incluso las angulaciones Y Un tercer movimiento Que es el movimiento adaptativo Que es propietario de Kier Buenísimo Es como una marca registrada Exacto ¿Qué más? ¿Hay algo más que tengamos que descalarte? Pero déjame mostrártelo Aquí en la pantalla Porque esto es maravilloso ¿Tú sabes Qué porcentaje de la población Es zurdo? Pregunta Bueno, pregunta 15% No, es un 10% Pero anduve cerca Cerca, cerca, cerca Bueno, el problema De los equipos Que tienen pantalla Es que la pantalla Está hecha Para que cuando lo tome Con la mano derecha Queden bien Pero si yo lo tomo Con mi mano izquierda La pantalla Me queda 100% En el revés Ya saben Zurdo del mundo Porque los zurdos También tienen Derecho Sí señor Net Flanders Ya sabes Net Flanders Por Net Flanders El zurdo Que ganó su fortuna Por derecho Alguien Pensó en ti Y te hizo un producto Este equipo Cuando yo entro A la configuración Te fijan Dice mano dominante Derecha Yo lo puedo seleccionar Para que sea a la izquierda Y la pantalla Cambia su sentido Y nuestros amigos Zurdos En 10% de la población No queda ajeno Inclusión Un lujo Es un lujo Y espérate Que es lo último Que es lo mejor Para de gusto El gran problema De los equipos inalámbricos Es que se consume la batería Cuando son livianos Como en este caso Les ponen baterías pequeñas Y uno tiene que andar Recargando constantemente La batería O incluso Quedándose en pane Ah ok Porque no puedes trabajar Porque el equipo Se quedó sin batería Bueno Kier esta vez Pensó en todos nosotros Y miren Así es de simple Cambiar la batería Ah buenísimo Y el equipo Viene con dos Baterías Perfecto Y que de hecho Aquí no sé si se vio Pero en el Como dock Que trae Como en el soporte Viene para que se vaya cargando Exactamente Entonces además Siempre está cargada la batería Siempre tienes una batería cargada Para volver a reemplazarla Y seguir trabajando Y así tu motor No queda en el olvido Porque cuando cambias el celular Cuando ya dejo funcionar O porque empiezas a recargarlo Constantemente La típica Porque el teléfono ya no me dura El día completo Lo tengo que estar cargando Dos o tres veces al día No quiero el mismo problema Con mi motor de andador Exacto Entonces aquí tienes Dos baterías Para recambiarla continuamente Y el día de que alguna de estas baterías Se empiece a fallar Porque todas las baterías Tienen una cantidad de ciclos Tú vas y simplemente compras La batería Y la cambias tú No tienes que mandarlo A los servicios técnicos No tienes que mandarlo Afuera A China A Europa Donde lo fabriquen Para que alguien lo cambie Simplemente compras la batería Y así como uno cambia Las pilas de un control remoto Lo cambias Buenísimo Buenísimo Oye tienen hartos Hartos chiches Muchos 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 Yo me gustó Oye si te gusta este contenido Te pido Por favor Suscríbete Apreta ahí la campanita Para que YouTube te avise Cada vez que subamos un video Dale me gusta Comenta Comparte Porque eso nos ayuda Pero un montón Ya Y cuál es tu tercer infaltable Del catálogo de KER Bueno El tercer infaltable Vamos a hablar un poquito Sobre las limas De Traverse Que es uno de los instrumentos de KER Que son instrumentos De apertura Y de Glidepad KER decidió separar Los instrumentos Apertura y Glidepad Una familia Y conformación Otra familia ¿Verdad? Pero como le dije Apertura y Glidepad Y conformación Dos opciones Zenflex normal Que es rotatorio Y Zenflex 1 Que es recíproca Entonces así No dejamos a nadie conforme Al que quiere rotar Rota El que quiere recíprocar Va a ser de recíproca Nuevamente Inclusivo Te voy a hacer dos preguntas Con este producto Yo no soy endodocista Pero la primera pregunta La durabilidad de la lima O el riesgo De que se te fracturen ¿Cómo va? O sea Toda lima Está propensa allá O toda lima Existe la posibilidad De que se fracture Dependiendo del conducto La situación No hay ninguna lima Que no se vaya a fracturar Bajo la tortura adecuada Eso es claro Perfecto Y por supuesto Que todos los fabricantes Incentivan el uso único Porque es la única forma De asegurar De que la lima Va a tener un comportamiento adecuado Hoy en día Atreverse a decir Cuántos usos A mí la verdad Me parece un poquito soberbio Yo prefiero No decirlo Sino que hay que Guiarse por las indicaciones Del fabricante Perfecto El fabricante dice Ojalá lo uses una sola vez Perfecto Y así No nos arriesgamos a Dormir mal A pasarlo mal A tener que derivarse Los doctores de la familia Para que salga El instrumento fracturado Etcétera O sea Hasta un uso No deberíamos estar Con el temor De que se va a fracturar Ni nada Nunca Nunca Yo medio en broma Y medio en serio Siempre cuando me preocupo Me preguntan en los talleres Me dicen Cuántos usos Yo le digo siempre Uno antes de que se me fracture Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho Porque en realidad Esa es la única respuesta correcta El resto Es bien El resto Siempre es bien Ya Y una segunda pregunta Porque toda la odontología No solo el endo 11 No solo la rehabilitación Tenemos un concepto madre Que es El ser menos invasivos El conservar el tejido ¿Aporta este tipo de limas A eso? Sí Completamente Tanto Traverse Como Zenflex Hoy día pertenecen A la nueva generación De mi madre Y tienen Por primera vez Un concepto Muy muy llamativo Que es El diámetro máximo Del alambre Con el que fue fabricado El instrumento Y en este caso Todos los instrumentos De que tanto Traverse Como Zenflex Y Zenflex 1 Es un milímetro De diámetro Buenísimo Entonces la parte cervical Del diente Que es quizás La más propensa A la fractura La latina pericervical No debería de gastar Mucho más allá De un milímetro De diámetro Asegurando que el grosor De paredes Siempre quede lo suficientemente Adecuado Para soportar La rehabilitación posterior Hola fans Del OptiBond Es momento de saber Quien fue El afortunado ganador De la sección favorita De los OptiLovers Muchas gracias Por todos sus comentarios Redoble de tambores Felicitaciones De SPRTRM7BQ No olvides escribirnos Al correo Que se encuentra En la descripción Ya Me dieron ganas De probar las limas Porque al final Cierto Esa es como La parte más entretenida Yo sé que me trajiste aquí Un conducto En un acrílico Para que probemos Pero eso Si lo vamos a hacer En el próximo capítulo Así que estén atentos Y no se lo pierdan Porque vamos a estar Probando las limas Aquí Con mi amigo El Dr. Cristian Chau en día Chau 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 chau